Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Manuel Vanucci, estaba estudiando en Valencia y ahora me estoy transfiriendo a Ronin's College y soy de Argentina. Estoy estudiando en International Business, con esta beca me ayudó un montón. La verdad que me dan un full ride y me solucionan un montón de problemas. Tengo, viniendo de una familia de cinco hijos, es bastante, y más ahora que todas mis hermanas van a empezar la universidad estos próximos años, así que nos ayudó un montón a mi familia y estamos completamente agradecidos. Nada, estábamos muy contentos todos de que yo iba a seguir los pasos de la familia y que voy a estar estudiando donde mi papá estudió. Mi plan después de esto es ir a la Escuela de Abogados. Algo que me interesa mucho desde chico es meterme en el gobierno, en la política, porque ahí creo que es donde se puede hacer un gran cambio. Creo que siento que ahora mismo, más que todo, es un buen momento como para empezar y encarrilarme en ese camino y darle una voz a todos los hispanos y mostrar lo poderosos que somos en este país también. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo Vanessa Gómez, estoy en la Universidad de Centro Florida, soy de Colombia. Estoy estudiando negocios. Becas ha cambiado mi vida completamente. Antes de ganar esta beca, este año estuve en China. Por la ayuda de becas es que puedo hacer cosas así. Hacer mis padres orgullosos de hacer algo con mi vida. Becas me han ayudado con toda la universidad. Mis padres no han pagado nada. Pienso que las becas son tan importantes. Cuando tengo la posibilidad para ayudar a otros niños como mi edad, cuando tenga plata yo misma, quiero también ayudar a mi comunidad. Es tan importante ayudar a nuestra propia comunidad. Ayudar a los estudiantes a pagar para las becas como me están haciendo a mí. Ayudar a la gente a aprender el inglés. Sería importante también y mostrar por mí misma, mostrarle a la gente en Colombia, la gente en otras partes de países hispanos, que si yo lo puedo hacer, ellos también lo pueden hacer. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Yo me llamo David Guacademe y estoy estudiando en la Universidad Central de la Florida. Yo soy de Colombia y nací en Bogotá. Estoy estudiando de ingeniería fotónica, que es usando la luz con diferentes aplicaciones. Los laces, diagnósticos, imágenes, monitores, todo lo que es la luz con la tecnología. Mi vida ha cambiado bastante porque estaba ahí preocupado cómo va a pagar la universidad, cómo voy a hacer para la matrícula, cómo voy a hacer para todos mis libros. Y tengo esta beca, es como una libra, es como respiro que yo ya puedo hacer esa educación. Como latino, yo quiero usar mi educación para realmente ayudar a la comunidad con la luz. Ahora mismo estoy haciendo hologramas para usar, para crear nuevos tipos de luces que pueden ayudarnos en la comunicación, para diagnósticos, para revisar un montón de cosas que realmente nos ayudan y nos sirven en nuestra vida cotidiana. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Italia Rico Hurtado y me gradué de Valencia College. Ahorita soy estudiante de la Universidad Central de la Florida y soy de Colombia. Con esta beca dije, Señor, ¿me escuchaste? Oré bastante y apliqué a bastantes becas. Es la tercera vez, de hecho, que me están apoyando. Me apoyaron en Valencia, ahora con UCF. Entonces, ellos se han convertido en una familia para mí. Siento que todo lo que hago, ellos me están empujando a llegar a esa meta grande, de poder ayudar a otras familias. Aquí en la comunidad y sobre todo en la comunidad hispana, porque somos fuertes y no nos dejamos por vencidos. Yo quisiera ser parte o miembra de los doctores sin fronteras. Ellos necesitan cirujanos maxilofaciales o necesitan de pronto dentistas. Y anhelo estar en Colombia o en México o en todos nuestros países que desafortunadamente estos niños pequeños o nuestros padres o abuelos que están allá todavía no tienen esa ayuda dental. Pues yo quisiera poder dar esa mano, ese granito de arena y decirles, aquí estamos con ustedes, no están solos. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo mi sío Mario Lozano. Mi país es México y voy a estudiar zoología. Es una oportunidad de seguir con mi sueño, de encontrar animales nuevos en islas. Yo quiero ser un zoologista, así que quiero estudiar animales, encontrar nuevos animales y ayudar al mundo. Yo no sabía que gané la beca, así que no me metí para clases para el semestre. Y después de encontrar la beca, la primera cosa que fui fue al colegio, me metí las clases que podía, agarré todo listo. Pero esto me ayudó mucho porque antes no tenía muchos fondos para ir a la escuela. Y yo pensé que no iba a poder ir este año. Y gracias a esta beca puedo ir este año y están diciendo que a lo mejor la puedo agarrar otra vez el otro año y toda mi carrera va a estar así pegada. Muchos jóvenes afuera piensan que no es, que es difícil ir a la escuela por el costo. Yo puedo enseñarles que si hay becas afuera, nada más tienen que buscar. Y si es posible seguir con tu carrera, nada más tienes que buscar dónde y el modo. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo Camila Castro y voy a Rollins College. Estoy estudiando bioquímica y biología molecular. Esta beca ha sido una bendición para mí y mi familia. De verdad es un alivio financiero que uno puede respirar. Siento mucho orgullo porque ha sido difícil. La universidad es muy cara. No solo los estudios, sino los libros, el transporte, todo. Entonces ha sido un alivio y una gran bendición. Cuando yo me enteré, ni podía respirar. Yo ni sé cómo contesté esa llamada. Me ha cambiado porque he sentido un alivio muy grande. Muy agradecida con Dios y con todos los del panel por ver un futuro en mí. Cuando me gradúe, quisiera ser médico. Entonces después de la escuela de medicina, me gustaría servir a la comunidad. Especialmente la comunidad hispana que no tendrá seguro o otras ayudas financieras para pagar los costos. También me gustaría motivar las mujeres y minorías porque no hay muchas mujeres en los campos de STEM. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Daniel Pagadela. Soy cubano. Estoy en UCF ahora mismo, estudiando finanzas. Bueno, esta beca me va a ayudar mucho a poder manejar mis finanzas mejor con la escuela. Ahora que he subido a otra universidad, cuesta mucho más que un community college. Entonces esto me va a ayudar a poder salir de la escuela sin mucha deuda. Cambió mi perspectiva en cuántos préstamos iba a tomar y cómo iba a salir de la escuela con la deuda mínima posible. He ganado algunas otras becas en Seminole, pero en UCF todavía no he ganado ninguna deuda. Además de esto. Bueno, yo planeo tener una carrera como un financial advisor y ayudar a las personas a manejar su dinero lo mejor posible. Así mismo también ayudar a las personas hispanas a manejar su dinero. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Lina María Huertas. Soy de Colombia. Estoy estudiando Computer Science y estoy asistiendo a Valencia College en la Universidad de Central Florida. Significa mucho para mí porque yo ahorita tengo DACA. Mi mamá es madre soltera, entonces, y ella es la que paga todo en la casa. Entonces para mí me está ayudando mucho a lograr todas mis metas. Es una bendición de Dios porque puedo contear con mis estudios. Entonces para mí es una bendición porque ya tengo un alivio, ya tengo una ayuda. Mi meta es que algún día tenga la oportunidad de trabajar con una agencia federal. Entonces para yo, como Computer Science, yo quiero ayudar a la nación completa, United States of America, darle las oportunidades a otros estudiantes como yo para que ellos puedan alcanzar todas sus metas. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo Cristóbal Reyes, soy chileno. Estoy estudiando Periodismo y la Ciencia Política en la Universidad de Central Florida. Con esta beca realmente puedo decir que puedo terminar sin mayores preocupaciones. Yo no tenía muchos fondos para atender la escuela. Este premio de 5 mil dólares ha sido realmente un salvavidas. O sea, me está ayudando a pagar mi último año de escuela. Me estoy dando cuenta que por lo menos la gente de mi generación, la primera generación hispana, no han sido presentes en la conversación. Y lo que quiero ser como periodista es alzar esas voces a lo que sea el Main Street. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Paola Rodríguez. Estoy yendo a la Universidad de la Florida Central. Estoy estudiando Ciencias Biomédicas. Soy de Venezuela. Esta beca significa algo gigante para mí y para mi familia. Porque me permite continuar mis sueños de convertirme en una cirujana en un futuro. Y gracias a esta beca voy a poder continuar eso. Desde el momento que me llamaron, no podía creer que era una recipiente de la beca. Mi plan es llegar a ser profesional y dar tanto como me han dado a mí. Hacer crecer nuestra cultura, nuestros valores, nuestra gente. Siento que debería haber más gente como nosotros en cargos profesionales y voy a ayudar, contribuir mi tiempo y contribuir mis conocimientos con la comunidad y con las personas jóvenes que en algún momento van a llegar a estar como yo. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo Emily Onín, soy dominicana y puertorriqueña y voy a la Universidad de Central Florida. Estoy estudiando Educación de Arte. Mi vida cambió desde la llamada. Me emocioné, llamé a mis padres y es una tremenda ayuda para mis padres y para mí. Desde ahora puedo planear, no tengo que sacar más préstamos por el momento, so es una bendición. Esta beca para mí es una tremenda ayuda. Esta beca para mí significa que puedo seguir con mi éxito, pagando mis clases poco a poco en la UCF y seguir con mi carrera hasta que pueda ser una maestra de arte. Ya que yo me gradúe y esté en mi profesión, me gustaría contribuir a la comunidad con mi tiempo, si ya en ese entonces puedo contribuir con recursos. Y también un día me gustaría ser parte del Hispanic Heritage Fund, cómo puedo ayudar, sea con mi tiempo o cualquier cosa que necesiten. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Marcelo Silva, yo voy a la Universidad de Central Florida. Yo soy de Chile, nací en Chile, vine aquí a los 7 años y yo estudio Communication and Species Disorders. Esta beca de verdad significa mucho para mí porque antes de esta beca, yo a veces pensé que este año no iba a poder ir a la escuela. Y después cuando me dieron la llamada de la beca, lloré en el teléfono, me cayó una lágrima. Especialmente me gustaría ir a mi país y ayudar a las personas allá, porque yo sé que allá cuando yo lo tuve no había. Me gustaría ayudar a mis raíces, a mis personas. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Yo me llamo Valentina Niño, estoy estudiando en UCF y nací en Bogotá, Colombia. Ingeniería mecánica con especialización en bioingeniería. Es una bendición muy grande, yo vengo de papás inmigrantes que toda la vida han luchado acá en este país por un futuro para mí y para mi hermano. Entonces poder desquitar un poco de esa carga es la cosa más bella. Yo quiero trabajar con niños haciendo prótesis, ayuda financiera para poderlo hacer. Quiero hacerlo económicamente. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Me llamo Doraliza Isaac Aragonés, estoy estudiando en la Universidad de la Florida Central. Yo nací en San Juan, Puerto Rico. Esta beca es una gran bendición para mí y para mi familia. Algo menos de que me tengo que preocupar, puedo enfocarme en mis estudios y es una gran bendición. Me gustaría darle interés a las muchachas estudiando en la escuela secundaria. Que enseñen más interés en las ciencias, ingeniería y eso, me gustaría ver eso. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Karen Ives Caraballo, vengo de Puerto Rico, estudio en el Florida Technical College. Esta beca fue un logro de verdad que es algo emocionante para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando préstamos estudiantiles y de verdad que es un alivio para mí tener esta beca. De verdad que me ha ayudado grandemente. Me gusta más ayudar a las personas hispanas ya que tienen esa dificultad en cuestión del idioma. Me gustaría ayudarlos en cuestión de llevar una buena dieta, ayudarlos con la diabetes, en cuestión de ayudarlos nutricionalmente. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Mi nombre es Catalina Hernández. Soy de Central Florida, St. Cloud, y voy a UCF. Estaba increíblemente sorprendida cuando me tomé la llamada de teléfono. Es una gran bendición. Estoy agradeciendo a Dios por esto y definitivamente me ayudará a mejorar mi carrera. La salud de la comunidad es importante para todos y mi sueño es ser una doctora y definitivamente me ayudará a ayudar a la salud de toda la comunidad hispanica aquí en Central Florida. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. Carolina Guerrero, I'm from New York, and I go to Florida Technical College in the City. Cuando me tomé la llamada, no puedo ayudar a burst into tears. The fact that I actually got this opportunity, it's a very amazing opportunity. It is a little difficult, especially for Hispanics to even do what they want to do. So, I'm the first to go to college, and I just want to try and help my mom's dream. So, I want to do it through me. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. My name is Angela Melchior. I was born and live in Hollywood, Florida. My mom was born in Cusco, Peru, and I go to the University of Central Florida. It meant the world to me because my mom's basically been supporting me her whole life, and she's been making next to nothing from her job, only enough to pay for her own rent and food. I want to be a PEA in pediatrics, and I love kids, and I see that they have such a bright future, and just like how a teacher protects and develops the mind, I want to be able to help protect the bodies of the young children and make sure that they're able to achieve their dreams and their futures and give them the potential to look towards. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital. My name is Ariel Figueroa, and I go to the University of Central Florida. It means a lot because I have two children, I have two sons, and I'm a single mother. I don't have much money. Well, now that the scholarship covers almost all of my tuition at UCF, the money that was going to go to tuition kind of go to other expenses. I really just want to keep giving back to the community, to the homeless. Go to school and face challenges, especially if English isn't their first language, so I just really want to just give it back to that. Herencia Hispana, presentado por Florida Hospital.